Ven conmigo, ven conmigo baby Es hoy la ocasión, tengo listo el comienzo Ya la fiesta comenzó, bailaremos y todo Amor, llegó la noche de los dos Razón, de amor y de celebración Juntos tú y yo, hasta que ilumine el sol Escúchame, acércate a verme Porque me enloquece No me hagas esperar, contigo quiero estar Soy tuya nada más, solamente tú Ven conmigo, ven conmigo baby Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Solo tú tienes mi corazón desde el día en que te vi Estoy, amor, temblando de emoción Siento nunca mejor, ven hoy por favor El destino ya no suyo Escúchame Solamente tú, acércate a verme Solamente tú Porque me enloquece Solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar Soy tuya nada más, solamente tú Ven conmigo, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby No me hagas esperar, contigo quiero estar Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Amor Amor No me hagas esperar, contigo quiero estar Siempre te voy a amar, solamente tú Ahí estamos, variación, aplaudo que se vale